Algo atrae a la Tierra sin remedio. En el vasto y misterioso universo, hay fenómenos astronómicos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar las frontera del conocimiento. Uno de estos enigmas es el gran atractor, un fenómeno cósmico que ha intrigado a los astrónomos durante décadas. ¿Qué es el gran atractor? El gran atractor podría ser un inmenso supercúmulo de galaxias ubicado a unos 250 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Centaurus. Este supercúmulo es tan masivo que ejerce una atracción gravitacional sobre todas las galaxias y cúmulos de galaxias. En una vasta región del espacio, incluida nuestra propia Vía Láctea, de hecho, el gran atractor tiene una fuerza gravitacional equivalente a decenas de miles de veces la masa de nuestra galaxia. Descubrimiento y desarrollo. El descubrimiento del gran atractor se remonta a la década de 1970. Cuando los astrónomos notaron que las galaxias en nuestro vecindario cósmico no se movían de acuerdo con las predicciones basadas en la expansión del universo, al estudiar los movimientos de estas galaxias, se dieron cuenta de que estaban siendo atraídas hacia una región particular del espacio. Desde entonces, los astrónomos han estado tratando de entender la naturaleza y la composición exacta del gran atractor. Se han utilizado múltiples técnicas, incluida la observación de galaxias, la cartografía del cielo en rayos X y la detección de ondas gravitacionales. Para obtener información sobre este fenómeno intrigante, enigma sin resolver, a pesar de décadas de estudio, el gran atractor sigue siendo un enigma sin resolver en la cosmología moderna. Una de las principales razones de este misterio es que está oculto detrás de la zona de evitación. Una región del cielo bloqueada por el polvo y las estrellas de la Vía Láctea, lo que dificulta su observación directa. Esto ha llevado a una gran cantidad de teorías y especulaciones sobre su naturaleza. Existen varias teorías sobre la naturaleza del gran atractor. Algunos científicos sugieren que podría ser un supercúmulo de galaxias masivo. Mientras que otros creen que podría ser el resultado de la convergencia de múltiples supercúmulos. También se ha planteado la posibilidad de que una estructura aún más grande, conocida como el gran supercúmulo, esté influyendo en el gran atractor, importancia en la cosmología, a pesar de su enigma. El gran atractor juega un papel fundamental en la cosmología. Su influencia gravitacional es la responsable de las velocidades peculiares de muchas galaxias en nuestra vecindad cósmica. Comprender su naturaleza es esencial para tener una imagen más precisa de la estructura a gran escala del universo y cómo evoluciona con el tiempo. Si te ha gustado, marca me gusta y puedes suscribirte para estar al día de todos mis vídeos.